La entidad ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Consumidores Críticos, Responsables y Solidarios, impartirá el próximo viernes un taller específico y abierto a todos los consumidores y usuarios bajo la denominación Conoce y Defiende Tus Derechos ante la Compañía de la Luz. En el taller se informará sobre cuestiones que afectan directamente a todos los usuarios y que se plantean habitualmente, cómo se estructura la factura de la luz, ¿Qué tarifas tenemos los consumidores? ¿Estamos en un libre mercado o en un mercado regulado? ¿Cómo puedo reclamar si me cobran de más? ¿Si la compañía no me responde dónde debo acudir? Al final se atenderán todas las consultas de los asistentes. Desde las 5 de la tarde y hasta las 7 técnicos de la asociación atenderán en el mismo lugar gratuitamente todas las consultas de consumo financiero y general que puedan surgir. La cita será el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Sala Mauro Muridas de Torrelavega.